Somos como somos, miremos este espejo brunido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad perdamos todo el vento, la torre y el alfil, en este escrachamiento de frente y de perfil como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor como somos, con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama por vivir en la ficción tal como somos, como un niño cobardado, con el andador gastado por temor a echarse a andar chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas más acá vamos, aprendamos pronto el tono de asumirnos como somos o no somos nunca más nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa tirando por la rampa las tangas a rendir cargar a voz en cuello y protestar bajito prefabricando mitos para poder vivir nos gusta sobre todo comer a dos carrillos rociando con tintillo la gris preocupación y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación poema de Elaria Blasquez biografía de Elaria Blasquez hija de una humilde familia de inmigrantes españoles nació en Buenos Aires en la localidad de Harley el 24 de febrero de 1931 fue una cantante y compositora argentina de tango y considerada como la poetisa de dicho género supo conquistar el cariño de la gente con su arte y su coherencia en 1970 grabó su primer disco de tango irrumpiendo en el machismo tanguero cuando este género se encontraba en plena crisis además de cantante, compositora y autora se consagró como pianista y guitarrista escribió dos libros Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana también varias letras para los folcloristas Ramona Galarza y los fronterizos fue nombrada hija dilecta de la ciudad de Avellaneda en 1988 y ciudadana ilustre de Buenos Aires en 1992 la apodaban la discípulo con falda debido a su gran talento para escribir sin embargo durante su carrera y aún en la actualidad sigue siendo muy criticada por los puristas tangueros quienes la acusan de ser irregular respecto a la calidad de sus piezas musicales compuso temas de variados estilos que contaron siempre con intérpretes de primer nivel primero fue la canción española luego la melódica y sudamericana más tarde el folclore y finalmente la atraparon el tango y la balada entre sus canciones más populares están El Corazón al Sur Sueño de Barrilete Mi Ciudad y Mi Gente Honrar la Vida Que Vengan los Bomberos Bien Nosotros Aún Semejante Viejo Tortoni Con las Alas del Alma Si Buenos Aires no fuera así Somos como somos Sin piel Prohibido prohibir Si somos gente Y convenzarnos Recibió el premio Conex de Platino en 1995 y en el 2005 ambos como mejor autor compositor de tango de la década en la Argentina Murió el 31 de agosto de 2005 en la Clínica Basterrica ubicada en la Ciudad de Buenos Aires a los 74 años debido a un cáncer terminal que padecía desde varios años atrás convencernos 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 que somos capaces que tenemos pasta y nos sobra la clase decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más nunca menos convencernos convencernos no ser descreídos que vence y convence el que está convencido no sentir por lo propio un falso pudor aprender de lo nuestro el sabor y ser al menos una vez nosotros sin ese tinte de un color de otros recuperar la identidad plantarnos en los pies crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros tan nosotros bien nosotros como debe ser convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo convencernos con fuerza y coraje que es tiempo y es hora de usar nuestro traje ser nosotros por siempre y a fuerza de ser convencernos y así convencer y ser al menos una vez nosotros sin ese tinte de un color de otros recuperar la identidad plantarnos en los pies crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros tan nosotros bien nosotros como debe ser queremos ser alguna vez y en el después nosotros y vos también y vos también y vos también venite con nosotros la realidad es en verdad tratar de ser nosotros y vos también y vos también y vos también quédate con nosotros no con otros con nosotros como debe ser poema de Hilaria Blasque de Hilaria Blasque de Hilaria Blasque de Hilaria Blasque